Curiosidades del Mundial Qatar 2022 parte 1 La selección de Qatar no solamente fue la peor de este torneo, sino que tiene el antirécord de ser la peor anfitriona en la historia de los mundiales, pues es la única que perdió en su debut, quedó eliminada en primera fase y no hizo un solo punto. Tenía una presentación aún más deplorable que la de Sudáfrica en 2010, que también quedó eliminada en fase de grupos, pero al menos hizo 4 puntos. Dos jugadores nacidos en Ghana pero nacionalizados en otro país hicieron historia con sus selecciones. Mohamed Muntari marcó el primer gol para Qatar en un mundial y Alfonso Davies hizo lo mismo con su selección de Canadá. Por primera vez dos selecciones de una misma nación se enfrentaron en un mundial, esto porque Inglaterra y Gales pertenecen al Reino Unido. Por cierto hablando de Gales, tuvieron que pasar 64 años para que Gales volviera a una cita orbital. Aunque esta presentación estuvo lejos de ser igual a la del 58, en lo personal me dio alegría ver a Gareth Bale marcando en un mundial. Dinamarca tuvo su peor presentación mundialista, pues quedó última en su grupo con un punto y solo marcó un gol, sino también la edición donde menos goles marcaron. Dicen por ahí que al parecer estaban más concentrados en protestar que en jugar. Por favor deja tu opinión en los comentarios. Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica, se convirtió en el técnico colombiano con más victorias en mundiales al alcanzar tres partidos ganados. Dos en el 2006 dirigiendo a Ecuador y uno con Costa Rica. Lamentablemente también se comió la goleada de la fase de grupos con el 7 a 0 frente a España y quedó eliminado en la primera fase. Por primera vez Irán le ganó a una selección europea al vencer 2 a 0 a Gales. Sus otras victorias mundialistas habían sido ante Marruecos en 2018 y Estados Unidos en el 98. Por cierto, se volvió a repetir ese encuentro en este mundial. De hecho hice un video previo al partido hablando de eso. Afortunadamente todo salió bien y el fútbol fue el protagonista. Con la diferencia eso sí que en esta ocasión la victoria se la llevarían los norteamericanos. Desde 1990 Argentina no perdía ante un rival no europeo. En esa ocasión cayó ante Camerún 1 a 0 y en esta ante Arabia Saudita 2 a 1. Por cierto, esta fue la edición donde más países de cultura islámica ganaron. Pues Irán, Arabia Saudita y Túnez tuvieron al menos una victoria. Y claro destacar a Marruecos que pasó la fase de grupos. Bélgica fue la decepción de este mundial. Pues llegó en el ranking FIFA como la segunda mejor selección del mundo y se fue en primera fase y solo marcando un gol. México no quedaba eliminada en primera fase desde el mundial del 78. Tengo que decir que aunque no soy muy viejo y con el mayor respeto y aprecio que tengo por México. Esta ha sido la presentación más insípida y desteñida que he visto del cuadro azteca. Ojalá en el próximo mundial donde serán co-anfitriones hagan un mejor papel. Francia rompió la llamada maldición del campeón. Equipos que al defender su título quedaban eliminados en primera fase, que también hice un video hablando de eso. A pesar de las importantes ausencias de los galos, clasificaron a la siguiente fase. Aunque eso sí, Túnez les dio un pequeño sin sabor. Hablando de Túnez, por primera vez los norteafricanos le ganaron a una selección europea. Pues en mundiales solo le habían ganado a selecciones con CACAF, a México en el 78 y Panamá en Rusia 2018. Uruguay no quedaba eliminado en fase de grupo desde el mundial del 2002. Desde el fin de Yugoslavia, Serbia, país que era parte de Yugoslavia, no ha podido pasar de la primera fase en mundiales. Camerún hizo historia al convertirse en el primer rival no europeo ni suramericano que derrota a Brasil en una cita orbital. Después de salir campeón en 2014, Alemania ha quedado eliminada en fase de grupos dos veces seguidas. Igualando el antirécord de Italia que, después de ganar en el 2006, quedó fuera de fase de grupos en 2010 y 2014. Ecuador se convirtió en la primera selección en ganarle a la anfitriona en su debut. Esto al derrotar 2 a 0 a Qatar en el primer partido, pero a pesar de esto quedó eliminada en fase de grupos. Cosa que no pasaba desde Chile 62 cuando Uruguay, que ganó uno de los partidos inaugurales, fue eliminada en primera fase. Hablando de Ecuador, es importante mencionar a Ener Valencia, quien llegó a 6 goles en mundiales. Superando a jugadores legendarios como Raúl González, Romario e inclusive a Zinedine Zidane. Este es el primer mundial en donde ningún equipo logró puntaje perfecto. Pues ni siquiera los países más poderosos pudieron ganar los 3 partidos. Al igual que en Rusia 2018, todos los participantes marcaron al menos un gol. Esta ha sido, por cierto, y esto lo vi como opinión personal, una de las peores participaciones de América Latina en un mundial. Pues de 6 selecciones latinas, solo 2 pasaron a octavos de final. Igualando a África y siendo inclusive superados por la confederación asiática. Termino con un dato positivo y es que por primera vez, países de todas las confederaciones participantes clasificaron. Aparte de los europeos y suramericanos de siempre, clasificaron de CONCACAF, de África, Asia e incluso destaco Australia, que si bien compite en la confederación asiática, geográficamente pertenecen a Oceania. Pues bien amigos, estas fueron unas curiosidades que he visto que ha dejado el mundial de Qatar hasta ahora. Si sabes de otra, por favor déjala en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!